Aloja chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mily y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Estamos frente a Las Palmas, ya os lo dejé en el vídeo anterior, estoy grabando un vídeo detrás de otro. El Villarreal juega contra el Zaragoza, al que le hemos metido muchos goles. Y aún no tenemos la respuesta de si nos quedamos o no nos quedamos con nuestros amigos. Vamos a meter a... vamos a meter a Mark Van Aken por Wesley Luis. Vamos a cambiarlo aquí de posición. Y creo que vamos a jugar así... Creo que vamos a jugar así, amigos. Creo que vamos a jugar así. Estamos vendiendo muchos jugadores, tenemos 500 millones. Vamos a hacer una inversión de 250 millones para robarle al Barça y al Real Madrid. A ver si alguno al final se concreta o no se concreta. Incluso tendrán menos salario quizá que muchos de mis jugadores. Vamos a ver, vamos a ver qué sucede. Va ganando el Zaragoza al Villarreal. Eso me viene espectacular. Ahora solo necesito que pierda Barça y Real Madrid. Que aparte, les pretendo quitar los mejores jugadores del mediocampo. Porque no tenían mucho mediocampo ninguno de los dos. Ojito. Villarreal... Ahí va Van de Beek. El siguiente partido es contra el Villarreal. Y puede venirnos muy bien estos dos fichajes contra el Villarreal. ¿Qué queréis que os diga? Una y Olmo. Van de Beek. Martín. Uy, uy, uy. Que pasa el largo. Que pasa el largo. Martínez. Oh, la perdona. Pero llega Van de Beek y mete Van de Beek. Lo que perdonó. Lo que perdonó nuestro amigo... Agustín Martínez. Vale. Nos ponemos muy bien. A ver. ¿Qué ha pasado ahí? Martínez. Martínico. Martínez. Martínico. Metes gol. Metes gol, amigo. Mete gol. Golito de Agustín Martínez. Esto va de goleadas últimamente. Creo que son tres partidos seguidos metiendo absolutas goleadas. Mira, tienen a Enremor. Si no recuerdo mal. Ese Emor es uno del Celta que les vendí. Y a ver, a ver qué pasa. Minuto 40, 41. Pejiño. A ver, a ver, a ver, a ver. Rubio. Rubio, Rubio, Rubio. Se la robas. No se la llega a robar. Armer. La centran. Ojito que se puede venir su gol. Y se viene su gol. Ontiveros. Ontiveros nos mete gol. Ontiveros nos mete gol. Agustín Martínez. Van de Beek. Van de Beek para Martínez. Martínez para Odental. Odentalcito para Martínez. A ver, a ver, a ver. Holand. Holand. Martínez. Y llega ahí. Otro golito antes del descanso. 2-0. Dos goles, perdón, de Agustín Martínez. Y, oye, no va nada mal. Llegamos al descanso con un 4-1. Poquito se está hablando del 4-1. Vale. Vamos a darle a continuar. Y vamos a entrar con... Al segunda parte con otro gol. Rubio. Rubio puede meter su gol. No, la falla. No ha podido ser. Armer. Armercito, amigo. Por favor. Vamos a ver. Vamos a pararnos un momento. Vamos a pararnos un momento. Vamos a cambiar a Van de Beek y a Armer. Vamos a cambiar a Van de Beek y a Armer. Vamos a cambiar a Armer por Muy Busquets. Y a Van de Beek. Que podemos meter a Denysand. Venga. Aunque ya Denysand me interesa poco. Ya no me interesa tanto potenciarlo. Y vamos a meter... A ver quién está más cansado. De arriba. Están unos 3. Más o menos igual. Vamos a quitar a... A Holland. Vamos a quitar a Holland. Ahí está. Vamos a quitar a Holland. Yo creo que puede ir bastante bien. Vamos a cambiar aquí. Denysand no puede ser el capitán. Vamos a poner de capitán Agustín Martínez. Y que se lo tire el todo. Vamos a poner mentalidad ofensiva. Que se diviertan nuestros jugadores. Minuto 50. Triple cambio. Y a ver. A ver qué pasa. Villarejo. Que tiene el baloncito. A ver qué pasa con Villarejo. ¿Sagas el balón o qué? Ah, sí me gusta. Villarejo para Rubio directamente. Vaya. Vaya saque, chaval. O Dental. Le cae el balón a Marbanac. No, es a Rubio que mete su golito. Que no estaba jugando tan bien. Y... Y logra meter su golito. Y sube su valoración. A 9. Vale. 5-1. Bastante bien. A ver si logramos meterle también 5-1 al Villarreal. Y nos acercamos un poquito más al liderazgo. Que ya nos quedamos a 5 puntitos. Van empatando Villarreal y Zaragoza. Quedan aún sus 20 minutitos. El Villarreal aún puede remontar y seguir líder. Ojalá termine así. Ojalá termine así. El Celta B. Porque es el Celta B. Yo lo considero el Celta B. Porque tiene medio equipo. Fabián Ruiz que fue nuestro. Es el líder del equipo. De goles. De asistencias. De mejor jugador. Espectacular. Espectacular. Y vamos a ver. Vamos a ver si se puede venir o no se pueden venir los fichajazos. ¿Se pueden venir los fichajazos o no? ¿Se pueden venir los fichajazos o no? Real Madrid-Barcelona. Aceptar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Oferta de traspasos retirada. Es que no te lo voy a vender. Valverde aceptada. Valverde negociar las condiciones. ¿Cuánto quieres, Valverde? Te quiero dar 5 años. Me pides 200. Vamos a darte 285. Vamos a ser generosos. Vamos a ser generosos. Jugador de primer equipo. Ahí está. Y de John. Oferta de traspasos realizada. De John quieren negociar las condiciones. Y como veis, salarios por debajo. Este sí que me pide un poquito más. 305.000. Vamos a darte. Y le vamos a poner jugador de primer equipo. Confirmamos oferta. Y que se vengan. Y que se vengan. Les quitamos los mejores jugadores del mediocampo. A este Real Madrid y a este Barcelona. Invertimos 250 millones. Y ahí los tenéis. Aquí los tenéis. Se vienen. Y el Giron aquí en ese abatanero. Pues toma. 3 millones. No quiere irse. ¿Por qué? ¿Y si te pongo contrato muchacho? Candidato prometedor. ¿No es necesario? ¿Y te pongo no es necesario? ¿Quieres? No. No quiere irse. Qué pena. No quiere irse. Ah, él es Girona. Yo lo siento, Girona. No es que no te lo quiera vender. Amigo, no quiere irse él. Y ya tenemos a Frankie de Jong. Que tendremos que meter en el primer equipo. A Valverde. Mover al primer equipo. Yo lo siento por... Por los que se van a ir al segundo equipo. Pero... Me da a mí que es Soberón. Y... ¿Y quién más? ¿Y quién más? Se puede ir. ¿Soberón y Wesley Luis? ¿Soberón y Wesley Luis? Sí, porque Dennis Sam... Ah, no. Y Marine. Y Marine. Creo que va a ser Marine. Sí, va a ser Marine. Y Marine, 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 Marine. Te vas. Al segundo equipo. No es que no os quiera, chicos. No es que no os quiera. Vamos a ver el potencial de estos dos. Valverde tiene 96-99. Y... De Jong, 90-98. Así que De Jong ya llegó a su máximo. Valverde aún puede progresar un poquito más. Qué contento. Qué contento me ponen estos fichajes. Ojito, ojito, ojito. Que le quitamos sus mejores jugadores de medio campo. No te voy a vender a Rafa Martínez, tío. Es que... Tú me has vendido. Sí, pero yo no te voy a vender. No quiero que te... Que mejores, hombre. 230 millones nos quedan. Vamos a sufrir de cara al final de temporada. A nivel de salarios. Porque hemos hecho unas grandes inversiones. El Barça ha perdido. El Real Madrid gana. Y el Villarreal nos enfrentamos nosotros contra él, ¿eh? A ver qué pasa, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Chicos. A ver qué pasa. Igual, igual. Eh, Marbanaken les he cerrado, tío. A ver. Marbanaken fuera. De Jong... Aún no tienen química, tío. Eso es lo que me da rabia. Y Valverde. Igual, 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 igual. Hay que hacer algo, ¿eh? Igual hay que... Quitar a Agustín Martínez, no. Pero yo creo que Holand... Este lo vamos a poner así. Y Holand te puedes ir un poquito por ahí. A lo mejor. O Rubio. ¿Quién mete más goles? 11 goles... 3 asistencias. 10 goles, 4 asistencias. Están de estadísticas más o menos similares. No me gusta eso. Pero Agustín Martínez es que... Agustín Martínez mete 26 goles, 8 asistencias. Meter a Van de Beek ahí arriba. Meter a Holand... Quitar a Holand y meter a Valverde. Y jugar con Van de Beek ahí. O igual... Vamos a jugar así. Vamos a jugar así. Agustín Martínez. Y... O Valverde así. No, prefiero que juegue así. Vamos a jugar así. Contra el Villarreal. A ver qué pasa. A ver qué pasa. A ver. Y esto, ¿cómo se me queda? ¿Valverde capitano? No. Vamos a poner de capitán... Agustín Martínez. Van de Beek. Va a tirar Agustín Martínez. Agustín Martínez. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa jugando así. Es que Agustín Martínez de segundo... Ojito, eh. A ver. A ver... Valverde... Marín. Te vamos a quitar el... Este y vamos a poner a Valverde con el 17. Marín... El 18. Y de John vamos a ponerte el 12. Me gusta de John con el 12. Es que el 9... El 9 se lo podemos dar... A ver. El 9 está Agustín Martínez. ¿Dónde está Agustín Martínez? El 9 se lo podemos dar a Agustín Martínez, ¿no? ¿Dónde está Agustín Martínez, tío? Agustín Martínez, el 15. No, el 9. Y de John, venga, vamos a darte el 15. Yo creo que así bastante normal los numeritos. Campillo el 5. A lo mejor Campillo se le puede quitar y... Vamos a meter a Olmo con el 5. A Campillo con el 12. Vamos a enviarlo así. Vamos a enviarlo así. Bastante... Bastante contento, ¿eh? Vamos a ver... Mejor de John... O mejor... No, vamos a dejar a Valverde. Vamos a dejar a Valverde. Y a ver si... Mira, tienen ahí a Reinier, tienen a Ruiz, a Beltrán, a Jovic mío, a Cuesta... Tienen medio equipo mío. Mi Colenco, Morelos... Y han vendido alguno, ¿eh? Han vendido alguno. Yo creo que había alguno más del Celtiña. Por ahí, coleando... Había alguno más. Nos enfrentamos contra el segundo de la liga. A ver si logramos quitarles ahí... Punticos. Y nos ponemos por delante de ellos. No, no nos ponemos por delante de ellos, pero... Sí cerca. Ufff... Ha estado cerca, ¿eh? Nos pondríamos con 54 puntos y ellos con 54... 55. Superaríamos al Barcelona. Nos plantaríamos terceros. Y... Y estaríamos... Un pasito de ponernos segundos, ¿eh? A un pasito. Minuto 21. Estamos con los mismos tiros. Un poquito más de posesión nosotros. A ver qué pasa. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Hemos hecho bastante cambio estratégico. No sé cómo le va a sentar al equipo, ¿eh? No sé cómo le va a sentar al equipo. Igual no le sienta del todo bien. No tenemos tantísimas opciones. Pero bueno. La otra opción que se me ocurre es ponerlo al verde. Un poquito por delante a Van de Beek. Y Agustín Martínez arriba. Pero Agustín Martínez ganaría menos goles. A ver... Esta no se me mueve. Vale, perfecto. Y Van de Beek ahí. Se podría cansar... No, Reinier. No me metas gol. Reinier. Reinier. Que vienes del Celta. Vale, Villarejo. Grande Villarejo. Uf. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Nueve tiros por su parte. David Martínez. Amarillita. Reinier sale. Entra a campaña. David Martínez está un poquito cansadito. No sé, eh. No sé qué hacer, eh. Quitan a Fabián Ruiz. Quitan a Fabián Ruiz. Y nosotros vamos a hacer... Cambio, eh. Vamos a bajar a Van de Beek. Vamos a poner ahí a Agustín Martínez. Y vamos a meter a Hollam. Es solo un cambio. Yo creo que vamos bastante bien. El resto del equipo. Vale, Rafa Martínez a lo mejor está un poquito más tal. Vamos a ponerle lateral ofensivo. A ver si sorprende. Y vamos a poner a este mediocentro recuperador. Vamos, Van de Beek. Van de Beek. Odental. Odental mete gol, mete gol, mete gol. ¡Oh, el palo! Quien perdona lo paga. Y ya hemos fallado en la primera parte. A ver, a ver, a ver, a ver. Campaña. Armer quitarles el balón. Entró Morelos, eh. Beltrán. ¿Vamos a empatar o qué? ¿Vamos a empatar o qué? No puede ser. Tenemos que ganarles. Tenemos que ganarles. Equipo Beltrán. Beltrán. A ver, a ver, a ver, a ver. Martínez. Martínez, quítales ahí el balón. No, 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 no. No. Campaña. Uh, fuera de juego. Uh, fuera de juego. Menos mal. Ellos están algo cansadetes, eh. Me cago en la mar. A ver, Martínez. Un pase en largo de Olmo. Un pase en largo de Olmo. No. Vamos ahí. Odental. Odental para Martínez. Nah, se la intenta tirar, pero no surge. Vamos ahí. Minuto 87. Nah. Nos están ganando ahora en posesión, pero nosotros más en tiros, eh. Nah, y nos vamos al final del partido. Minuto 92 con este final. Nos quedamos empatados a puntos. No logramos pasar al Barcelona. Una pena. Una pena. Un enfrentamiento directo. Por lo menos no perdemos. Fran Beltrán se lleva el MVP. Y es una pena, eh. Es una pena. Esto, la verdad, me hubiese gustado arañar un poco esos puntos. Y nos enfrentamos contra el Madrid. Girona quiere a Baeza. Pues Baeza, vete para el Girona. Ahora sí que sí. Te vas. Aceptada. Periodo terminará en breve. Y nos enfrentamos contra el Real Madrid en Copa. Va a ser suplentón. Todos suplentes. Vamos a poner a los nuevos, a Valverde y a De Jong para que cojan química. Vale, pero va a ser todos suplentes. Vamos a meter a Wolcott por Van de Beek. Vamos a meter a Denizan por David Martínez. Vamos a meter a De Jong. Vamos a meter a Moi Busquets. Vamos a meter a Gracia por este. Campillo. Campillo. A ver, a ver, a ver, a ver. Joel Holland por Agustín Martínez. Va a jugar Thielman. Wesley Luis. Por Holland. Y ponemos esto así. Va a jugar Valle. No, pero por gracia no. Por Olmo. Así me gusta. Y me gustaría quitar. Vamos a quitar a Rubio por Campillo. Ponemos a Campillo así y tal. Igual que otro solo. Me gustaría quitar a David Martínez. Vamos a meter a Valle ahí. Me da un poquito igual. En este caso, Rubio de suplente, Van de Beek, David Martínez. Vamos a meter a Holland y quitar a Rubio. Joder, qué pena. Marbanaken y Yela Verde. Me da un poquito más igual esto. Me da un poquito más igual. Y el Madrid ahora, Imiig de medio centro y meten a Carvajal. Habría que haberle quitado a Kimiig, pero tiene más años. Yo creo que hemos hecho bien. Yo creo que hemos hecho bien. Y va bastante bien en la plantilla. Aún así, tenemos que vender alguno más. Es que no tengo defensas. Ahora no tengo defensas suplentes. De canteranos, nada. Batanero. Necesito que te vayas. Está ya de no necesario. Es un poquito de salario que me quito. No me van a dar mucha pasta, pero... Moreno, Morata y tal. No me ofrecen nada por ellos. Tampoco mejoran mucho. Y vamos a ir despidiendo por aquí. Me voy a ir despidiendo por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis. No me falléis.